No, no hay verdad este vivir, no sé, que dejaron, que se agrojaron. Hola, ¿cómo están chokitos? ¿Haz qué hay porque van a ir en salud y pasadan en el catastano a esa altopata marcana? ¡Santa feo, que salió a la matrata! ¡Oh, ¿cómo días? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me llamo el cuello que está Verónica Catacuano, ¿cómo hará que Gilata Alberto? dicho entonces voy a decir que a los velos abiertos cantudó señora Goter tablespoons ¿qué es esto cuando�רה? a los veptos me dicen хорошо a los verdores cantudas meäischen y meонé la voz del corpses meiya como saben así muy bueno Amén. ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 No, 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 no. ¿Qué te dice que es que hay chichichas? Segros Segros, pero no te gusta ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Demetrio Tarkis ¿Qué te dice? ¿Demetrio Tarkis? Ah, no se dice ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Señora, ¿cómo estás con el patrán? Demetrio, ¿no? Si, no. ¿Qué te dice? Demetrio Tarkis ¿Qué te dice? Esa es la única que cumpla muchos años más de vida ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice que te dice? ¡Santa Cruz! ¿Qué te dice? Devuélvanle a Camachitos ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? Yo soy yo. ¿Qué haces aquí? ¡Los años feliz! ¡Cuándoos todos estamos aquí! ¿Cómo es que Fieras está haciendo esto? No me gusta la mucha energía, no me gusta la que me gusta la que sea. Es un poco de caballero, de una pizca. La pizca es muy grande, también. ¿Es un gran pizca? A ver, ¿sí que tienes que irte? Alberto Cantuta. Alberto Cantuta, ya está, que parezca. Es un poco, como te puedes decir, que te estoy dando la pizca de los ojos. Amor en esas chicas. No es así, hay que sentirme, no es así. A ver, cuñaquita Verónica, ¿cómo es que yo no me pongo? A ver, está, a ver. 38. 38 años. Ya estábamos aquí, ¿no? Vos todavía estás en la flor de tu juventud, ¿estás allá? A ver, los horitos, ¿no? Los horitos, por favor. Los horitos de la vista. Mierda, eso, eso es un lado botán en el cuadro. No, no, no. Ya está, ¿cómo es de acá? En acción acá está sin depravio de Cina de Aracos. Sí, sí, no. Donde se volverían a cerrar, ¿no? Sí, el bolivarista, ya está. A la de Aracos, en 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 la de Aracos. Ya está, ¿cómo es de acá? A la voz de tres, ¿no? A la una. A las dos. Ya las tres. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Compleaños, ¿no? Entonces, ayer, se quedó bien, se quedó en casa y se quedó en casa. Se quedó en casa, se quedó en casa, se quedó en casa. Pero yo trabajé en ella, y trabajé en casa. como yo a los que nos han hecho las personas que se hacen y hacemos a los hijos de Inglaterra, la señora, la señora, el Alberto, la señora la suegro, la señora de Ausberto, la señora Demetria y la señora de Inglaterra, la señora de Inglaterra, la señora de Inglaterra no sé, ya no me has hecho nada más De respuesta. No siquiera de las personas que extraguen el grupo los de los vecinos están en el grupo. El grupo le pestañas. ¿Cómo te llamas? No sé si estamos diciendo que esto es muy difícil. No sé si nos worshipamos. No sé si nos dices. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver otra mujer. No, yo soy así. Siempre nos dices. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y señor esposa como la que igual de operarte y señores pues como una carrusa de ausberto y temetrio de metria a ver como hoy haré grita suyo que tengo manga de guión si es primeramente muy buenas tardes hermanos No, ché, pues maltrato, no es maltrato. Le agradezco a Iris, ¿no? Se grajaron, se grajaron. Se grajaron a Osberto Cantuta y Demetria Tarque. Gracias, mami, por mandarme, ¿no? También a mi cuñado, Wilfredo Cantuta, Carla Cantuta y mis cuñados, Gualberto Peralta, Elizabeth. Bueno, que no le agradezco, ¿no? Gracias, hermano, hermana, papi, mami, por esta sorpresa. Gracias, muchas gracias. ¡Un aplauso! ¡Qué lindo! Ya hasta aquí, chiquita, ya está. El caballero que se acabó este año en un araque, y nació hasta... No sé si, caramba, cuándo aquí se ha comado, pero el autorista se quiere decir, ¿no? Oye, eso. Oye, eso es muy clave, ¿no? Oye. Y el caballero que se acabó este año en un araque, ¿no? Como, que te piñece que quiero actuar. ¿Cómo han querido aquí a los gilas? Bueno, buenas tardes, buen momentito. Chévis, igualmente, oveja. Pastor Astro. Bueno, agradecer, ¿no? A mi papá y mamá, a mi hermano Wilfredo, a mi hermana Carla, a su esposo, Gualberto, igualmente, a mi cuñada Elizabeth. Gracias por esta sorpresa, hermano. No pensábamos este... Pero muchas gracias. Se les agradece, hermano. ¡Eso aplauso! Ahora sí voy a pedir a la hermanita también que venga, que la hermanita, después la señora más, el caballero también, los hijos también, denle un abracito de felicitación. Yo no les estoy diciendo que vengan a visitar. Si te visito, te va a ir a la madre. No los video. No las compasas. No las compasas ni las de, digamos. Sí, ¿no? Mirez en primer lugar como hacer con la escuela eres entre ellos y cupGrindad, como ya está. Con el no alak a mí que se encarga. Ah, bueno, no. ¿Cómo es esto? ¿Cómo también lo digo? ¿Cáles sí? ¿Puñece que voy a ellos? Bueno, no. ¿Cómo ya está? ¡¿Puñecad aquí para nosotros! ¡Puñece que todos nuestros amigos! que cumplen muchos años más lejos. ¿Cómo haces que no se repita un panagam? ¿Ya? ¿Puede aquí que descomandó? ¿Ah, se refiere? ¿No? ¿Qué dices? ¿Eva significa? ¿Ahora tienes que no se repitar? No, 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 no. Ah, ¿no, no, no? No, no, no lo he leído. ¡Ahora es que no vengo, tanto amarte! ¡Pues va morir, no, 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 no. Muy bien, claro, ¿eh? ¡Listo! ¡Listo! ¡Hasta el sol! ¡Un chocucho el video hasta ver! ¿Alguien quiere meter alguna palabra de felicitación? Quizás, si no hay, normal. Tampoco es obligación. ¡Listo! ¡Vale que ya estamos con más de grata! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al video! Gualberto Perate y sus señales, como les quiero ver, sus seguiditos arrojaron a Ausberto Cantuta y Demetia Tarque. Gracias por la confianza en el ciudad de Maltratos. Bueno, pues yo os voy a dejar tres más. Arrojaron, ¿no? Que se toque pacha. Oh, ¡cámonos! Sí, le voy a dejar que llegue. Hasta allá. Pero yo no cumpleaños de uno muy toque en el guerrilla. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿OB? Un poco más. Guayán. ¿A ver cómo dijeron? ¡Sarant! ¿Oja ya qué entiendo? ¡Baudt? ¡Sarant! Berat. ¡Vamos! ¡Baudt! ¡Hasta! ¡Sarant! ¡Hasta! ¡SARANT! ¡Hasta! 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 de la monta de la canaña, ¿no? ¡Gracias! 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 El corazón es mi corazón Me acerco en tu despedido Me acerco en mi corazón Espera tu desinfluencia ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!